Mi vida sin ti no tiene sentido Todo lo que quiero es estar contigo Te amo Te extraño Mami, tú vuelvesme loco Por favor, va, dime algo ¿Dónde estás, mi cariño? ¿Qué haces, bonita? Y yo te quiero en mi vida ¿Qué haces, bonita? Tú eres mi querida Vuelve, 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 vuelve ¿Por qué tú quiero en mi vida? Si tú eres mi querida Vuelve, 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 vuelve ¿Por qué tú quiero en mi vida? Si tú eres mi querida Mi vida sin ti no tiene amor Mis días sin ti no tienen color Me quedo esperando Hasta que tú regreses ¿Por qué mi corazón tú lo rompiste? ¿Por qué mi corazón tú lo rompiste? ¿Por qué tú quiero en mi vida? ¿Por qué tú quieres en mi vida? Si tú eres mi querida Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Porque tú quiero en mi vida Si tú eres mi querida Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Porque tú quiero en mi vida Si tú eres mi querida Porque tú quiero vivir, si tú eres mi querida